Hola, buenos días. Hoy es lunes 7 de junio de 2021. Los datos del coronavirus en la zona básica de salud de Ciudad Rodrigo están en descenso con respecto al viernes 4 menos 14 casos activos y 1.422 PCR positivos. Recuerda que mañana hay vacunaciones en Ciudad Rodrigo para los que hemos nacido entre 1971 y 1974 en las zonas básicas de salud de Ciudad Rodrigo, Fuente Guinaldo, Fuentes Doñoro y Robleda. Será este martes 8 de junio en el pabellón Eladio Jiménez. Las vacunaciones comenzarán a las 10 de la mañana para los nacidos entre enero y junio de 1971 y cambiarán de semestre cada media hora aproximadamente hasta llegar a las 2 de la tarde cuando se vacunarán los nacidos entre julio y diciembre de 1974. La Casa Municipal de Cultura acoge las obras pictóricas del Taller Municipal de Pintura. El acto fue inaugurado el pasado viernes con la presencia de la Teniente Alcalde Beatriz Jorge y los concejales Joaquín Pellicer, Jorge Labajo y Carmen Lorenzo, además del pintor Carlos García Medina, profesor del taller y alumnos de esta actividad promovida por el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo. Durante el acto inaugural García Medina realizó un recorrido por las obras expuestas explicando las técnicas utilizadas. Los trabajos han sido realizados en el taller durante el presente curso 2020-2021. La exposición estará abierta en horario de mañana y tarde de lunes a viernes. Por cierto, hoy hay una nueva inauguración en la Casa de Cultura. A las 7 y media de la tarde será el acto de apertura de una muestra de coches en miniatura de metal, colección concedida al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo por la familia Galicia Mangas. Y media hora antes, a las 7 de la tarde, la oficina de turismo situada en el Palacio de los Águila se entregan a los premios a los 12 niños que resultaron ganadores del concurso Diseñando Monumentos. La Diputación de Salamanca pone en marcha en el Día Mundial del Medio Ambiente, que celebramos el pasado sábado, el proyecto Arbolar en Municipios. Está previsto desarrollarse en distintos municipios en este mes de junio en 54 que han sido seleccionados. Entre ellos están varios de la comarca de Ciudad Rodrigo, Fuentes Doñoro, Ciudad Rodrigo y Fuente Guinaldo. ¿Y en qué va a consistir este proyecto? Bueno, pues es una inversión de 40.000 euros que permitirá adquirir alrededor de 2.500 árboles para llevar a cabo una media plantación de 50 árboles por municipio en terreno público y llegar a los 54 municipios seleccionados. En el día de ayer tuvo lugar la celebración de Corpus en Ciudad Rodrigo, se celebró en la Catedral y también se desarrolló un acto en la Iglesia de San Andrés, donde la Asociación de Vecinos realizó un altar en el exterior, a la puerta de la Iglesia. Hubo misa a las 11 con salida hasta este altar, acompañados por los estandartes de San Andrés, Virgen de la Peña y del Santísimo. Participaron niños y jóvenes de la parroquia y fueron bendecidos tres bebés. En deportes, el Ciudad Rodrigo, club de fútbol, jugó ayer por la tarde el primer partido de los play-offs de ascenso. Empató a cero contra el San José en Soria y con este resultado disputará la vuelta el próximo domingo en el Francisco Mateos. Por cierto, en nuestro canal RadioAgueda.com ya tienes el enlace para ver el vídeo de unos 11 minutos, que incluye mensajes de ánimos de un gran número de personas conocidas para el Ciudad Rodrigo, club de fútbol en estos play-offs, entre ellos Vicente del Bosque, Javier Clemente o el periodista Jesús Álvarez. Entre otros muchos, como por ejemplo también está dentro de este vídeo nuestra paisana Carmen Álvarez, que precisamente debutó este fin de semana con el primer equipo del Atlético de Madrid, con un gol frente al Levante. Enhorabuena, Carmen. Y también en el apartado deportivo, Ciudad Rodrigo, después de más de un año de parón sin pruebas deportivas, celebró el domingo la quinta edición del Duatlón Cross, con récord de participación, 150 absolutos y 72 menores. Por Tierras de Lágueda, en vivo. Tres piezas de la diócesis de Ciudad Rodrigo estarán expuestas en la muestra Lux, 25ª exposición de las Edades del Hombre, que en esta ocasión tendrá como escenarios Burgos, Carrión de los Condes y Sagún. La presentación de estas tres obras tuvo lugar el pasado viernes, con la presencia del administrador apostólico Monseñor García Burillo, Jesús Barroso del Departamento de Comunicación de la Fundación Edades del Hombre, y el jefe del Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León, en Salamanca, Adolfo Domínguez. Jesús Barroso explicó que la intención de Lux es ser un soplo de esperanza en el camino a la normalidad. Para ello desplegamos la edición que creemos que será más ambiciosa y compleja de todas las que nos hemos enfrentado hasta ahora. porque en total son hasta cinco sedes repartidas en tres localidades, en tres provincias diferentes. Estas sedes son la Catedral de Santa María en la ciudad de Burgos, la Iglesia de Santa María del Camino y la Iglesia de Santiago en la Red de los Condes, y en Sagún, el Santuario de la Peregrina y la Iglesia de Santirso en la provincia de León. La figura protagonista del relato expositivo de Lux es la Virgen María. A ellas le fueron muchas iglesias, muchos templos dedicados y, sobre todo, las grandes catedrales góticas, como es el caso de la Catedral de Burgos. También es muy destacada la presencia de la Virgen en tierras castellanas y leonesas, y especialmente a todo largo y ancho del Camino de Santiago, que es, como acabamos de señalar, uno de los elementos esenciales para esta nueva edición de las Edades del Hombre. Las tres obras que proceden de Ciudad Rodrigo son la Virgen de Alabastro de la Catedral, que se encuentra habitualmente en la Capilla del Sagrario, que es del siglo XV, la Inmaculada Concepción de Pedro de Mena de Saucelle y el Libro de Horas del Museo Diocesano y Catedralicio. Monseñor García Burillo describió las tres obras que se expondrán en la próxima edición de las Edades del Hombre, procedentes de la diócesis de Ciudad Rodrigo. La primera, bueno, una de ellas es de Pedro de Mena, tiene de Saucelle, de la parroquia de Saucelle, del siglo XVII, es una imagen de bulto redondo, de manera tallada y policromada, es una bellísima imagen de la Inmaculada, tiene muchos repliegues, abultada, que es lo que le hacen, bueno, pues una imagen más poderosa, digamos. La cabeza tiene un tamaño pequeño, es la imagen de una virgen joven, de una virgen, bueno, pues no lo digo ni adolescente, joven, como era la virgen en el momento de la concepción, ¿no? La cabellera que le cae por toda la espalda, las manos juntas, en actitud orante, recordando el tiempo de Pentecostés. Esta imagen ha estado en Kirios, aquí en Ciudad Rodrigo, naturalmente, también en Soria, en la exposición de 2009, paisaje interior, y en Málaga, en una exposición sobre Pedro de Mena. Sobre el libro de horas impreso en 1504, fue propiedad, casi con seguridad, de Isabel la Católica, y llegó a Ciudad Rodrigo de la mano de algún confesor de la reina. Habitualmente se puede ver en el Museo Diocesano de la Catedral. Tiene el escudo de los Reyes Católicos en la última página. Por último, Monseñor García Burillo describió a la Virgen de Alabastro. Es la Virgen con el Niño, que está también en la Catedral, y que es de una obra del siglo XV en Alabastro, y que, bueno, pues también es una de las obras más ricas que tenemos en la Catedral. De manera que Herades, como siempre, ha sabido elegir lo mejor que tenemos en la Diocesis, y tendremos el gozo de que esté representada en este 25 aniversario bodas de plata de Herades de la Catedral. Además, intervino Adolfo Domínguez, jefe del Servicio Territorial de la Cultura de la Junta de Castilla y León. Nosotros queremos decir que, además estando en Ciudad Rodrigo, aportamos tres columnas más a este proyecto, que es la Fundación y a las Herades. Por un lado, aportamos económicamente todos los castellanos y leoneses a través de la Junta, una importante aportación económica. Por un segundo punto de apoyo sería la restauración de muchos de los lugares, en los que luego posteriormente se va a celebrar la exposición, y a la vez ayudas a los municipios para que, como pasó con Ciudad Rodrigo, se pongan un poco elegantes. Y, en último lugar, este año, además, hacemos un plan de promoción turística, con lo cual ingresa en todos los aspectos de la Junta de Castilla y León, y de todas las promociones turísticas allá donde vaya, pues se incluye el proyecto. La exposición Lux de las Herades del Hombre será inaugurada el próximo 29 de junio. Abrimos nuestra agenda. Os recuerdo que el bibliobús de la Diputación de Salamanca estará hoy lunes en El Bodón, a las 9 y media de la mañana, Navas Frías, 11 de la mañana, El Payo, 1 de la tarde, La Encina, 4 menos cuarto de la tarde, y El Bodón, de nuevo, a las 4 y 20 de la tarde. Cruz Roja, en Salamanca, presenta el Campamento de Verano 2021, dirigido a niños, niñas entre 7 y 16 años. Ha sido una época difícil, pero se retoma esta actividad. Este campamento tendrá lugar desde el 1 al 11 de julio, en el campamento juvenil La Legoriza, de San Martín del Castañar. Van a estar separados por grupos de edades. El precio es de 185 euros. Hay 120 plazas que se cubrirán por riguroso orden de inscripción. La hoja de inscripción y demás los podéis encontrar en la página web de Cruz Roja Salamanca. Y la farmacia que está de Guarencio de Rodrigo es la farmacia de Adrián Dorado Álvarez, en Plaza Mayor número 6. Aquí finaliza por Tierras del Águeda, un espacio que pretende ponerte al día en poco tiempo, y que puedes escuchar de lunes a viernes a las 11 y a la 1 de la tarde en Radio Águeda. Y también cuando tú quieras y desde donde tú quieras en RadioAgueda.com. Esto es todo, que tengáis una buena jornada. Recordad que podéis escucharnos también en la plataforma Tunei, que podéis descargaros la aplicación de Radio Águeda en vuestro móvil o tablet, o que también podéis ver este informativo con imágenes en RadioAgueda.com. Y ampliar las noticias en noticiasdiobarodrigo.com. ¡Buen lunes! Que arranquéis bien la semana. Besos y sonrisas. Radio Águeda. Hacemos Radio.